Seguirte se me hizo una adicción Y solo destrozas mi corazón Yo rezo y pido para olvidarte Y siempre me encuentro buscándote Yo de ti no me puedo despegar Me siento enjaulado y embrujado Hoy yo me despido Quieras en olvido Tú sigue tu camino Pa' nada me has servido Contigo ya no puedo Me estás intoxicando Y pa' recuperarme Tengo que retirarme De ti De ti Tengo que retirarme Seguirte se me hizo una adicción Y solo destrozas mi corazón Yo rezo y pido para olvidarte Y siempre me encuentro buscándote Eh... ¡Gracias por ver!